Ojos azules. 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 how are you today hello hello Pedro hello Mariela doing fine yes excellent no why not apenas saliendo del trabajo ay yo apenas entrando imagines la vida la vida da vueltas exactly pero las horas nocturnas las pagan mejor digamos que si y en ingles I hope I hope so es para decirle a mi gente que se las pague en ingles no te las pague en español ok now we're going to start with class number 18 ya ahora clase 18 de 20 ya casi ya casi ya casi right we're going to finish level one before we start I would like to know how are you doing with the platform como van con la plataforma eso eso voy a aprovechar ahorita que 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 vamos empezando eh yo hice algunas tareas ya de de la de la de la plataforma ya de la unidad 4 pero no marca como el progreso como tal o sea siempre me dice que estoy como que no hubiera hecho nada de la unidad 4 really yes déjeme ver yo por error hice lo de la unidad 4 no me fijé solo me falta el examen el examen ah ok si solo el examen le falta pues mucho que mejor vamos a ver el de Pedro dice que no le marca nada de la unidad 4 o sea yo hice las primeras hice las primeras tres tareas del de la unidad 4 y obviamente los videos hay un video que no sale porque me imagino que es la clase entonces eh al momento de terminar las tareas en el progreso de la unidad 4 no me me tiran nada más 10 de 10 de 100 pero no sé si ese será el porcentaje o por las tres tareas que ya hice y los videos 10 de 100 le tiré déjeme ver a mí sí me tira que ya hizo unas no todas de las cuatro me faltan dos ya hizo como tres ya hizo tres me faltan dos exactamente ya me parece ah ok solo que quizás quizás en mi cuenta es la que no aparece reflejado porque yo me metí a progreso para ver cómo cómo iban las gráficas pero no me parecían reflejados ah pero sí ya me parece a mí me da el mismo problema pero con la unidad 3 me salía solo el el 60% y yo creo que por eso fue que hice las de la unidad 4 porque no avanzaba entonces pensé que me faltaban y por eso las terminé ah no pero se hizo todo aquí niña ya solo el examen final que vale 40% le hace falta y estamos set ya todo está bien ya ya me aparecen acá todas 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 solo el final exam que lo vamos a hacer mañana y ya vamos con todo mañana y el lunes y el martes no hasta el lunes llegamos lunes 19 hasta el 20 no ese es el 19 hoy es la clase 18 mañana la 19 y el lunes la 20 como decía que hasta el 20 de octubre llegaba no sé por qué les decía eso de hecho ya ahorita que se van a poner todos aquí en la cuenta en la conferencia virtual les quiero dar una información porque quisiera que estudiara la mayoría acerca de qué vamos a hacer en estos últimos días ya que nos quedan y el lunes no se preocupe que práctica hay hasta de sobre si hola walter arita fausto susana have you had any problems with the platform te han tenido algún problema con la plataforma hello good evening no no pues aún no aún no todavía no he hecho no he hecho la 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 unidad 4 todavía ok las demás unidades ya están no han dado problemas sí ok ok perfecto y los demás todo bien yo aún no lo he hecho tampoco hoy voy a trabajar en eso ok perfecto perfecto si de hoy nos que le falta eric le falta briseida también briseida como amo briseida abel fausto no he hecho nada de la 4 vamos a carla le falta la mitad de la 4 de la 3 y no de la 4 perdón carla marielos también pedro le falta susana también ajá tenemos que trabajar en la en la plataforma joana arita madali para la 4 y jessica joana guardado la 3 y la 4 me debe jessica joana ok so abel me debe la unidad 4 no he hecho nada ok ok ahora let me see how many people I have I have 10 people out of 20 well I think we're going to do an activity right now vamos a hacer una actividad y luego de la actividad les voy a compartir información administrativa llamémoslo así para que podamos trabajar los últimos dos días del curso sin ningún problema ok so let's start let's start here I'm going to show you right now my computer right we are in well unit 4 right still working with unit 4 for module 1 and we're going to work here and we're going to work here there was an activity that we were working yesterday with the map right with the map and some of the like a small conversation that we that you were working with yesterday right so I would like you to work on that right now right para que trabajemos en esa conversación ayer Edwin y Johanna nos ayudaron con la conversación que ellos crearon verdad con los places y su map y ahora me gustaría escuchar un par de ustedes como actividad de calentamiento like a warm up activity right so we can continue veamos que trabajaron para su su role play ay son cudos there are mosquitos here mhm 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 okay who would like to start quien tiene a su compañero de equipo aquí thank you babe mhm mhm yo no you don't have your 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 partner there okay susana quien era su compañero ayer briseida briseida no está abel quien era su compañero wendy la wendy ok la wendy bendito sea dios ok wendy so let's see your conversation let's listen to your conversation from yesterday que crearon y que mejoraron durante el día de su conversación todo está con cada cual conversación de que está hablando yo hice eso yo hice eso you see very good wendy give an applause to wendy very good very good wendy menos mal menos mal que no podía usar el teléfono ayer mhm ok so with this map very good wendy we are going you are going to work with abel you can ask him and he can ask you as well ok so everyone let's take a look on the activity right now yo le pregunto abel abel excuse me can you tell me where the super mic cállense ok 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 there you are abel did you listen to that can you repeat la pregunta que no no te logré entender se cortó la excuse me can you tell me where the restaurant is ok it is on street it is on monseñor romero street it's next to park next to the park ok it's from park it's across from the park ok very good very good very good give him an applause very good it's across from the park ok very good and now wendy can you no abel can you ask wendy excuse me can you tell me where the school where the school is um six no sé cómo se dice sext 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 avenue ok very good it's on sext avenue let me ask you guys abel where is the cafe where is the cafe abel edgardo ok sorry can you tell me where the cafe is it's it is on five avenue it it's next to cinema it's next to the cinema ok very good very good so that's very a very nice example give an applause to this team very good job give them an applause very good very good and now we are going to listen to one more group who finished their homework who finished their homework who finished your job yesenia yesenia and abel i 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 Walter. Yo soy, no, yo soy monólogo, yo solo. Yo me quedé solo, pero yo ya la hice, lo que no hay es como, ya tengo la imagen, el croquis, pero lo tengo en mi computadora. Ahora no hay la plataforma, no sé cómo se hace. En la plataforma, abajo de la plataforma, donde usted lo tiene, hay tres puntitos donde dice, no sé si lo tiene en español o inglés. Quiero ver abajo, abajo, no miro. Solo me aparecen las caritas, los participantes, pantalla compartida, grabar. Ahí dale donde dice pantalla compartida. Ah, aquí. Ah, ok. Ah, ahorita. Ok. Very good. Entonces, lo ven. Yes, very good. Se mira, yes, ah, ok, ok. Perfect. Perfect. So, I will tell you. Ok. Este, si quiere, le doy, me dice si estoy bien. Yeah, very good. Ok, ok, ok. Excuse me, can you tell me where the school is? Sure, the school is between the police office and post office and first avenue. Very good. Very good. That's correct. Yeah, that's correct. Tengo otra también, pero no sé si la puedo. Yes, go ahead. Excuse me, excuse me, how come I head to restaurant? Alright, it's on 2nd Avenue, Amsterdam. Ok, it's on the 2nd Avenue, very good. Next to? 2nd Avenue, Amsterdam Park. Next to? Next to the park. Next to the park. Ok, very good. Tell me another one. Tengo una más. Ok. Ok. Ok, excuse me, how come, how come I head to beautiful salon? Alright, in the corner, on 2nd Avenue, next to the school. Next to the school, very good. Walter, give an applause to Walter, that was very nice. Thank you, teacher. You're welcome. Just leave it there, leave it there. Just in this case, Walter, we say on the corner of? On the corner of? On the corner of? On the corner of 2nd Avenue. On the corner of 2nd Avenue. Exactly. Next to? The school. The school. No, the school. The school. Ok. And we're going to say, how can I get, get. Ok. Very good. Very good job. Thank you. That was nice. Perfect. Another one. Mariela. Yo estaba con René. Ok. Pero como René no está, la voy a decir yo. Y René si está. Ya, ya ahorita se va a entrar. Ah, pero, pero como no la terminamos con él, entonces la hice yo solita. Vaya René, la rego. Ok. Dele como, como Walter, como Walter. Yo puse, hi, can you tell me where is the, the church is? Eh, it's on the corner of the main street. And what time does it close the church? No, perdón. And what time does the church at four o'clock? Eh, luego puse, excuse me, how can I get to the gym? Alright, the gym is behind the bank in the third avenue. Ok, very good. Do you have another one? Uh, yes. Ok. And where is the cemetery? The cemetery is next to the church. The cemetery is next to the church. That is creepy. Eso es de miedo. That is creepy. Un cementerio a la par de la iglesia. A la par de la iglesia. But there are, there are, there are some of them. Cemetery. Cementerio. Cemetery. Ok, very good. Does anybody else work on their maps? Maybe individually? Tal vez de forma individual. Alguien trabaja en sus mapas? No? Nobody? No. Ok. Fausto, ok. What do you have? Um. No se si. Bueno, voy a compartir la imagen. Ok. Le tomé una foto. Very good. oye. Así que no se asusten con mis. Drawings. Ja, ja, ja. Con mis dibujitos. With your drawings. Dibujos. Drawings. Drawings. Ahí se lo pueden poner a chat. Ja, ja. Ok. Very good. Mmm. Va a saber. Yo traté de hacer una tipo conversación. Mi compañera era Jennifer, pero creo que no está todavía, ¿verdad? No lo terminamos y bueno, yo completé la conversación. Hello, Jennifer. How are you? Hi, Fausto. Fine, thanks. Excuse me. Can you help me? Where the subway is? Restaurant subway is? Sure. It is on the King's Boulevard. It's between the barbershop and library. Oh, thank you so much for your information. You're welcome. Bye-bye. Okay, very good. Now, I am going to ask you, Fausto, Fausto, where is the sport palace? It's on Avenue Angel. It's next to the barbershop. No, bookshop, perdón. Next to the bookshop. Very good. And where is the bank? It is on Avenue Angel. It's next to Refsara and Cochinito. Chicharron, I've been there. Okay, very good. Give him an applause. Very good, very good, very good. Give him an applause. You're welcome. Okay, so now, I think the majority of you are here, and I would like to give you some information. First, I will call the attendants. Voy a pasar la asistencia rapidito. Octubre 15. Veamos. Susana Guadalupe, Acosta de Cruz. Susana Guadalupe, Acosta de Cruz. Ay, so Susana. ¿Verdad que está, Susana? Okay. Wendy, Johanna. Está queriendo hablar, pero creo que no le logramos escuchar. Ah, okay. Está lloviendo, dice. Ah, okay, okay. Es la que se escucha como agua. Pero ahí está, ahí está, ya la veo, ya la veo. Wendy, Johanna Ruiz González. Hombre, está relajó, tíquese al vergo. René Alfonso Madrid Escalante. Presente. Okay, let me put, who is watching Cipro or something? Let me put here, okay, there we are. Okay. Jennifer Madalia Hernández Mejiva. Erick Macario Pérez Ramírez. Erick Macario Pérez Ramírez. Erick Macario. Presente, presente. Briseida Mabel Avilés Zelaya. Presente. Pausa Antonio Landaverde López. Presente. Carla María Los Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Edwin Antonio, no. Rosa Elena Figueroa Hernández. Jessica Joana Guardado de Medrano. Alexander de Jesús Palma Maya. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Presente. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Díazet Colocho de Parada. Presente. Uy, ya vino. Abel Edgardo Martínez Hernández. Presente. Eleani Alejandra Nativi Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Ok. Now that the majority of you are here, voy a cambiar totalmente a español. Let me see here. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Ok. Thank you. Ahora que la mayoría del grupo está ya aquí en la clase, les voy a compartir información que ustedes van a recibir mañana. Como ustedes saben, para que una institución mejore, sobre todo si es una institución educativa, se necesita que de parte de ustedes completen una evaluación de cómo han sentido el programa durante estas cuatro semanas. Entonces, para nosotros, como inglés corporativo, como academia, y que les estamos dando este servicio a ustedes, estas clases, es muy importante que nos ayuden a llenar una evaluación que se les va a hacer. Esta evaluación viene por parte de INSAFOR. Entonces, para ver prácticamente si estamos haciendo nuestra labor bien y también si hay áreas de mejora, áreas en las que se puedan mejorar. Entonces, ustedes mañana van a recibir un mensaje a través de WhatsApp y también a través de correo electrónico, muy probablemente, el que seguro 100% es el que van a recibir a través de WhatsApp, en el cual se les va a pedir a ustedes que llenen una encuesta, la evaluación que les estoy mencionando. Ahora bien, esta encuesta la vamos a llenar todos juntos el lunes a las 9 de la noche, porque hay cosas que a veces los estudiantes no en su respuesta, sino que al momento de llenar cada uno de los espacios, y aquí que pongo, aquí que pongo, entonces para que la encuesta se vaya bien, necesitamos hacerla juntos, ¿ok? Quiere decir que todos a las 9 de la noche, lunes, vamos a estar completando la encuesta. Si usted la recibe, no la llene aún, ¿ok? No la vaya a llenar, porque también cuando nosotros hayamos llenado la encuesta, vamos a tener que tomar una captura de pantalla que ya la completamos, ya sea a través del teléfono o en la computadora. Pero necesitamos tener una evidencia que usted, por decir algo, que ya Mariela de Los Ángeles ya completó la encuesta y ya está libre de eso, e INSAFOR ya dice, ok, ya terminó prácticamente el último paso que se va a dar el lunes, ¿verdad? El lunes a las 9 de la noche. Pero sí, ya he tenido grupos anteriormente que la llenan antes y la llenan más, entonces les envían otra y ahí están prácticamente invirtiendo más tiempo, llenando una encuesta que podemos llenar el lunes sin ningún problema, en unos 10 minutos, ¿ok? ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿No? Ok, perfecto. Y ahora, en las actividades al inicio de la clase estaba hablando con algunos de sus compañeros que ya para este prácticamente el lunes es el último día de clases, pero ya para el sábado ya al más tardar al mediodía ya deberíamos de haber terminado el examen final, ¿verdad? Para poder ya procesar sus notas y que no haya ningún problema. Sin embargo, estoy viendo acá que hay varios, varios de ustedes que no han completado la unidad, la unidad 4 prácticamente, y otros que no han hecho la unidad 3 y la unidad 4, lo cual es preocupante. Ya para este tiempo ya deberían de haber terminado la unidad 3 completamente e ir por lo menos en un 60% de la unidad 4, ¿verdad? Porque si no, les va a tocar depilarse hoy o mañana en la noche y terminar todo hasta el examen final antes de las 12 del mediodía del sábado. Porque ya tiene que quedar todo, ya tiene, ya tiene que quedar todo completo, ¿verdad? Por lo menos mañana en la noche que ustedes se van a descansar, se van a dormir, ya en la noche ya podemos prácticamente ver las notas y ver cómo vamos y tener todo listo para el lunes. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿Algunos de los que no estuvieron al inicio han tenido algún problema para llenar alguna de las actividades? Se los cambiamos. No. ¿No? No, ok. Ok. Ahora, ese sería otro. El siguiente recordatorio es que también se les envió la información para que se inscriban al siguiente módulo, ¿verdad? Para que todos manden su papelería y si tienen alguna pregunta no duden en enviar un mensaje ahí mismo al grupo de WhatsApp para que ustedes, para que les respondan las personas de administración, ¿verdad? Y si no responden ahí vamos a estar presionándolos para que les respondan y les ayuden en dado caso que ustedes tengan alguna duda, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo podemos saber nosotros si, por lo menos nosotros, en la empresa, no damos la vuelta a nosotros, sino que llenan papeleo y todo? ¿Cómo podemos saber si ya estamos inscritos? O sea, van a decir, ah, sí, ellos ya están, van a dar vuelta. Hasta donde yo tengo entendido, a nosotros ya nos, me pidieron el papeleo y allí por el correo que yo vi ya lo mandaron. Entonces, poder decir, ah, sí, ellos dos, o sea, no sé si ustedes pueden chequear, decir, ah, fulano y sultano, ya están. Sí, en este caso le vamos a escribir a las, bueno, a ustedes yo creo que todavía no les han mandado el link para el grupo. Le vamos a escribir a las personas administrativas preguntándoles si a usted ya le mandaron los papeles y si ahí tienen alguna duda también para, para la inscripción del siguiente módulo, ¿ok? Para que ellos verifiquen. También en recursos humanos de, de, de su empresa le pueden decir si ya los enviaron de verdad, pero dice que ya recibió un correo, ¿verdad? Sí, nos mandaron un correo y en el correo hay anexo una foto. Ah, ¿qué es la factura? Es que los dos trabajamos en la misma empresa. Ah, ok. Correcto, correcto, correcto. Ah, ok, ok, ok. No tengo esta duda, si realmente ya nos inscribieron. Si ya está listo todo, ok, sí. Entonces voy a preguntar. El día martes 12 que mandaron el correo para, que necesitaban información de nosotros. El correo que me cayó a mí, de un solo aparecía anexo el correo de Walter y la que recuso un mano. Y al final también el recibito ese, como que es el del seguro. Ah, ok. Pero después de ese correo, teacher, nos van a mandar otro que confirme. Sí. Que sí haya. Les van a mandar uno ya cuando las fechas que empiezan, el mismo correo que les enviaron para el inicio de este módulo. A qué hora, los códigos, el grupo de WhatsApp, los van a eliminar de este grupo, los van a poner en otro grupo y así. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo en lo que tengan duda? Tal vez no les ayude a resolverlo, pero pueden desahogarse. ¿Nada más? Ok, so let's continue then. If there are no questions, vamos a continuar. Solamente hacerles el recordatorio, no se les olvide terminar las actividades del módulo 4, perdón, de la unidad 4 y su examen final a más tardar mañana por la noche. Ok. Now, let's continue here. Let's continue and let's get to work. Now that we have shared this, we are going to work with a small conversation that we're going to do. En su manual, tenemos una conversación que vamos a trabajar. Give me one moment here. Here it is. We have a conversation. And it says here, practice the following conversation with a classmate. This is like the introduction of the grammar topic that we're going to see today. Can you see my computer? Yes. Yes. Ok, very good. I have two people here. I have Will and I have Tania. Will and Tania. Now, in this case, Mariela is going to help me and she's going to be Tania. I am going to be Will. Ok, Mariela? So, let's start. You and I. Hello. Can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Ok, very good. Thank you, Mariela. Now, we are going to practice this conversation and I want you to pay attention to this. These phrases. These right here. Ok? Now, we are going to practice right now in pairs. Y quisiera que aparte de practicar la pronunciación, tratemos de pensar qué significan esas frases. A qué se refieren. No le voy a decir todavía. No las traduzcan tampoco ustedes, pero traten de identificar a qué se refieren. Ok? We're going to practice in pairs right now. We have 16 people working. Besides the practice, we are going to do these questions, right? These are on page 30-something, right? Where you're going to ask, how many Melbourne buildings are there? Where is the building where Will wants to go located? How many training centers are there? And where are they? Ok? That's what we're going to do. Vamos a practicar, vamos a tratar de identificar o tratar de entender a qué se refieren a estas frases. There are, is there or there are. Vamos a tratar de verlo y luego respondemos las preguntas. Ok? Now, let's continue here. Do we understand what we're doing? ¿Entendemos qué es lo que vamos a hacer? Yes? Ok. So let's start here. I'm going to put you in groups right now. We're going to work in pairs. Now, let's get to work in groups, please. Let's get to work. Ok. 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 Let's get to work. vamos a ver la tarea 16 esa es la que acabo de completar buscando la conversación en el manual va va licenciada ya la encontró sí, ya la encontré yo soy Tania ok yo soy Will entonces thank you again bye bye hello hello teacher hello, how are you? teacher, tenemos una situación me ha tocado con Pedro ahorita en el trabajo de grupo pero fíjense que Pedro va conduciendo perdón, pero me ha agarrado la lluvia oh, no, no hay problema so what I'm going to do lo voy a poner en otro equipo Eric y lo voy a poner a Pedro en otro equipo ok no hay problema mire, fíjense que este es el manual que logré descargar ahora no tiene nada que ver con lo que nos está mostrando este es el que descargué entonces ¿lo descargó de dónde? fíjense que es el que, uno que enviaron al whatsapp entonces ese del whatsapp le envía el correo y cuando le doy impresión no es nada que ver con lo que realmente está mostrándolo creo que yo he descargado información incorrecta o recibí información incorrecta así que estoy prácticamente tendría que ver qué recibió mándemelo a mi whatsapp para ver qué recibió ok Pedro, en su grupo le dice que va a estar solamente escuchando ok mándemelo ahorita Eric, por favor que quiero ver qué está usando vaya porque hola Eliane, ¿me llamó a mí? me llamó usted ¿me llamó a usted? ¿me llamó a usted? no, ¿quién me llamó? alguien me llamó I think who called me yo no no fueron ustedes veo que está Jessica Johanna y no quiere hablar Jessica Johanna, ya expliquémosle a Jessica Johanna que estamos haciendo ya regreso ok o sea, le comenta que hay muchos entre la calle entre Maine y la calle string de allí contesto I have some I have some I have some in interview there thank you again bye bye interview eso si no sé cómo se pronuncia por el corazón entrevista o entre interview 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 very good interview interview Y ese elce se pronuncia así, elce. 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 Very good, Susana. Elce. Did you call me, girls? ¿Ustedes me llamaron? No. ¿A quién me llamó? No sé quién me llamó. Está jugando conmigo. Ya vengo. ¿Qué? Is they trying to... Which one do you need? A girl told me to go to the building on my street. Main street. I know. Main street. Main street. I know. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something. 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 Amazing. Main street. Something else. Something else. Uh-huh. Something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews still. Thank you again. Bye-bye. Okay. I just want to make a pause. Very good job. Muy buen trabajo. Eric, usted acaba de enviar el manual al grupo, ¿verdad? ¿El que encargó? Sí, porque los compañeros no tienen. Vaya. Vaya hacia la página 41. Página 41. Sí. Sí, aquí estoy. En la página 41 está esta conversación. Permítame. Fíjese que ese es el que yo descargué y ese es el que me mostraba esta información. No la entiendo. Ah, pues, o sea, lo que yo envié aparentemente es el manual donde aparece esta conversación, ¿verdad? Ok, sí, es el que yo les envié. Pero cuando yo me lo envié el correo y descargué la información que decía el módulo, me salió el manual que le mostré, que es totalmente diferente al que estamos trabajando. Ah, pues, usted tiene virus. Tengo un virus, Dios mío. Sí. ¿Me lo podría compartir al correo el día de mañana? No tengo correo. Solo se los puede enviar por ese medio. ¿Y las personas que administran o insaforan? Pero es el mismo, Eric. Eric, es el mismo. El que usted acaba de enviar es el correcto. Dios mío, ¿y por qué me salió esta cosa? Bueno, mañana examinaremos de nuevo. No, porque el que usted me acaba de enviar al WhatsApp, ese es el correcto. Usted tiene acceso al WhatsApp, Carla Díazet. ¿Al grupo de WhatsApp? Al grupo de WhatsApp, sí. Sí, revise usted, revise usted, Carla Díazet, el manual que acaba de enviar Eric al WhatsApp, que dice SB1. ¿Lo puede ver desde su cel? 39, sí. ¿Veja la página 41? 41. 41. 5, 30, 33, 35, 35, 36, 36, 37, 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 38. 41, ah, ok. Mira la conversación que estamos viendo en la pantalla acá. Acá mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, entonces sí, Eric, es su dispositivo. El manual está bien. Mañana lo... Sí, quizás usted imprimió algo más, se equivocó. Pero sí, ese es el manual. Vuelva a imprimir. Ok, gracias. Ok. René, yo se lo voy a enviar desde mi WhatsApp a usted, ok. Sí, porfa. Porque ya no lo puedo, yo creo que ya no lo voy a poder agregar, ok. Vaya, si le mando de nuevo el número, no. No, ya lo tengo acá, creo yo. Ah, ya lo tienes. Sí, ayer me lo dio. Sí. Sí, ok. Ok, so I have it, somewhere. Ok. Si no ya le pregunto. Ya se le envío. Ok, muy bien. Continúe working. I will give you two more minutes so we can finish, ok? Ok. Do you have any questions? Dichardo, pronuncias son de interview, interview and will, la última parte, son in interviews. Ah, interviews. Interview. Interviews, exactly. I have some interviews. 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 Y la que está, la de Will, donde dice, hello, can you help me, where is the, esa palabra es verbo, building, 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 where is it? Can you, can you read again? Building. Hello, can you help me? What is the, where is the, where is the, where is the Melbourne building? Esa es la que me está diciendo. Sí. Melbourne. Es el nombre del, del, del building. Building es edificio. Edificio. Building. Building, exactly. Melbourne building. Exactly. Y la palabra donde está la antepenúltima de Will, donde dice, thank you, I have to, esa palabra es ask, la que está después de, antes de you, to ask you. I have to ask you something else. Yes, I have to ask you something else. To ask you something else, correcto. Okay, did you finish? ¿Ya terminaron? ¿Sí? Bueno, de practicar más o menos. De practicar. Okay. Estoy pidiendo aquí porque con ayuda no hizo nada, Susana. Yo le decía, que no la veía así, mire, Tiche. Emocionada, pero. Pero no la entendía. No la entendía, no. Dice el intento, Tiche, dice el intento. Por lo menos. Sí. Por lo menos, eso sí. No, pero yo creo que hayan. Van a las preguntas ahorita. Okay, okay. I will go to another group. Listen. Okay. Estoy de acuerdo. Hay. Solo que está en plural. Hay. Ajá. Okay. ¿Y esta? Is are. Is there. Is there. Es como también, este es en modo de pregunta. The teacher is there. Exactly. Cuando nosotros decimos there is, es en oración positiva. Exactly. That is correct. Y esto es lo mismo que decir there are, solo que en singular. Exactamente. Exactamente. Ya, ya estuvo, ya dio la clase. Yes, that's what we're going to do, pretty much. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Eso que acaba de decir, lo puede compartir con su compañero. Did you practice the conversation right now? Yes. Yes? Yes. Can I listen to it? Yes. Okay. We can do it again. Okay. Did you listen to that? Can you tell me? Yes. Where is the, where is the Melbourne building? I don't live here. Wendy, it's your turn. Wendy. Perdón, usted no le escucho, permiso. No le escucho por la lluvia. It's your turn. Usted, Tania. Okay. 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 Hello? Wendy? Se le fue la señal, quizás, verdad? Yes. I think yes. It's raining a lot. That's the problem. Ah, aquí no está lloviendo. No está lloviendo ahí. No. No, hombre. No escucha la lluvia aquí por mi casa. No, fíjese. No escucho los truenos. Los truenos aquí, de hecho, los escucho, pero allá bien lejos. Quizás ahí es donde usted está. Ajá. Yes. Ah, ve qué galán. Si se nos ve el internet, pues no es ni moja. No, o la que no, si no nos va a tocar repetir la clase. Qué terrible. Ajá, qué galán. Ajá. So, ahí, mira, ya se desconectó, ya ve que es el internet. Sí, qué galán. Uy, es el internet. That's why. Ok. Entonces, vámonos con los demás. De todos modos, escuche si está lloviendo fuerte. Sí, aquí ahorita acabo de empezar. Ah, ándale. Bueno. Ajá. Entonces, vámonos con todos los demás, entonces. Ahí está, ahí está Wendy. Ahí está Wendy. No sé qué le pasa en internet. It's bad, right now. It's bad, yes. Entonces, vamos otra vez para... Yes, with the others. Yes, yes. Hello. 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 Solena, ayuda por favor. No me puedo conectar. Bueno. Now, we are going to continue here with the activity. I want to listen to some of you. René, I sent you the manual so you can check it out later. I will send Walters in a moment. So check it out, René. Le acabo de enviar el manual. Now, let's see here. I would like to listen to Carla Diazé and Eric because they were practicing a lot. Vamos a tratar de hablar más fuerte porque donde yo estoy estoy viviendo fuerte y casi no lo voy a escuchar. Entonces, Carla. The conversation. Yes, the conversation with Eric Macario. Eric Macario. Eric. Eric. Hello. But you were with René, right? Yes. Okay, let's practice with René and Carla. Okay. You will. Okay. Va a compartir. Can you see it? Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interview there. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. Very good. Very good. Very good. Thank you. So we have there the first conversation. right and let's see Ariaset, choose another person choose another person Briseida Briseida, ok Briseida who was your classmate, Briseida who was your partner who Carla Mariel Carla Mariela, ok Carla Mariela, go ahead Hello, can you help me where is the I don't like here don't worry, there are four buildings, which one do you need a girl told me to go to the building on the main street I know it's down the street on the left side thanks I have to ask you sometime else is there a training center there are a lot of training center of the building between Maid and King Street I had some interviews interviews there thank you again bye bye ok very good very good now we're going to check on pronunciation con la con la presentación uno con la pareja número uno y la pareja número dos vamos a ver esta pronunciación voy a marcar aquí esto es para todos nosotros para ellos ok now based on these words we have the first one here that we are going to practice and I need you to listen here the first one is live 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 yes live very good I don't live here en las redes sociales a veces dicen voy a hacer un live cuando dicen van a estar en un live cuando dicen un live es porque va a estar en vivo por ejemplo los partidos de de fútbol a veces los pasan por televisión and they are live tv entonces esa esa es la única diferencia se escribe de la misma forma pero la pronunciación va a ser distinta cuando se trata de que yo vivo en un cierto lugar se dice live y cuando se trata de una transmisión a través de un dispositivo electrónico ya sea la internet o la televisión vamos a decir live ok en este caso es live ahora tenemos la otra que es girl 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 luego building 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 and then main street main street then we have I know it I know it I know it así como que si fuera una palabra I know it I know it no son tres I know it lo vamos a juntar todo y lo vamos a decir I know it I know it luego tenemos street street something something else training training center interviews interviews ok now let's see one more group one more group Briseida choose another person Wendy Wendy which one which Wendy Joanna o Arita 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 ok Arita Arita en Susana ajá ¿qué pasó? ¿qué le pasó? la conversación vaya pero ok Wendy hello can you help me ah sigue hello can you help me where is the the building I don't like here don't worry they ask for buildings with one would you think they told me they told me to go to 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 I know with it don't this on the left side thank you i have to ask you something else is there a crime center there are a lot of there are a lot of grinding centers on the building it was made and heat street i have to interview there thank you thank you okay bye bye very good gracias arita okay thank you very much now we need to practice the pronunciation there are some words that are very difficult to pronounce hay palabras que son bastante difíciles de pronunciar porque son sonidos que no tenemos en español verdad por ejemplo la pronunciación de esta palabra girl girl esa palabra no ese sonido no existe en nuestro idioma en español por eso nos cuesta un poquito pronunciarlo a girl told me to go to the building on main street okay a girl told me to go to the building on main street now a let me see we're going to continue practicing here i need to see the i need to see the answers what are the answers that you have alguien sabe qué le pasa a rosa elena que hace rato está escribiendo dice que no se puede conectar no puede entrar igual yo este me salí forzosamente no sé si el problema en internet porque por lo menos acá en soyapán donde yo vivo es porque hay una tormenta fuertísima el internet falla usted se salió por no participar con ahí hacer no no palabras bien que hubiese participado incluso mandé una captura de pantalla del grupo del mensaje que me daba me parece un mensaje que dice de joss has another meeting in progress yo mandé una una captura también de una pantalla sin oscuro es como se me quedaba la conexión o sea yo estaba según el sistema dentro de la reunión pero yo sólo veía esa pantalla oscura y como una ruedita como procesando entonces obviamente me sacó inmediatamente por eso escribir la captura al grupo de whatsapp ah no rosalena se está metiendo a otro grupo al grupo de las 11 el grupo de ayer de las 10 se está metiendo sí pero yo creo que la aplicación tiene problemas también porque a mí de repente se me pone toda negra la pantalla el mismo link que más digamos hace como dos días pedí yo el link porque no podía entrar y yo en ese mismo link que me envían solamente entro como tres o cuatro veces a la clase ya después me toca volver a pedir el link porque ya no me deja entrar no paga yo dentro con el link que se envió desde el 22 de si le dan refresh aparece en la clase de hoy la clase solo solo para los que ocupan creo que celulares en las aplicaciones no sé si para para en el navegador pero creo que en aplicación que han guardado los grupos de las reuniones para que eso le deje entrar ahí ahí pueden acceder directamente solo le va a pedir la contraseña yo acceder a mi teléfono pero yo solo le doy clic en el link que mandan al whatsapp a veces creo que tienen problemas con los que ocupan el link por eso pero bueno a ver si entras Rosalena o a ver si entro ok so let's continue what are the answers that you have here después del chambrerillo yo conociéndolo how many building are there how many melbourne buildings are there melbourne melbourne uh huh that's the name of the building es el nombre del building how many melbourne buildings are there ¿There are? Four. There are four available buildings. Okay, very good. Where, listen, where is the building where Will wants to go located? On Main Street. It's on Main Street. On Main Street. On Main Street, very good. How many training centers are there? And where are they? There are a lot. There are a lot. On Main Street. Between Main Street. Okay. On Main Street. On Main Street. Very good. Very good. Now that we have these answers, can you tell me or can you think of what is the use of the there is and there are? ¿Cuál es el uso de there is y there are? ¿A qué creen que se está refiriendo? Cuando son varios. Cuando son varios. Okay. Podría ser. Podría ser. Plural y singular. Exacto. Cuando tenemos plurales y singulares. Okay. Very good. Very good. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Vamos a ver el uso de there is and there are. And what is the use of that important phrase in English. Okay. So, I am going to put you in mute. Lo voy a poner ahorita en el micrófono. Lo voy a apagar. Un momento. Y cuando haya explicado algo, lo voy a preguntar. Y si tienen preguntas, preguntamos y si no, seguimos. Okay. Now. Here with there is and there are. According to the book, we're going to work with there is and there are plus quantifiers. Okay. Plus quantifiers. We have there is, like Johanna was saying, for singulars and there are for plurals. Okay. Now, when we have there is and there are, right, we have here, for example, there is an ATM. There is a recruitment center. And there is no clothing factory. Esas son las, como las tres opciones que tenemos para utilizar el singular. Ahora bien, tenemos acá, vamos a trabajar solo con el singular. Ahorita vamos a hacer el plural del lado. Con el singular, lo que tenemos acá y fijémonos bien, cuando tenemos a. A or no. Okay. Se lo voy a explicar rapidito y de la forma más sencilla posible. I am going to stop sharing. Okay. Now. When we have there is, right, we have there is. Para nosotras prácticamente decir el noun al que nos vamos a referir, que nos vamos a referir, vamos a utilizar a, an, or no, for example. Okay. Estas tres palabras nos van a decir a nosotros, ya nos están diciendo que son singulares. Estas tres palabras que ven acá, a, an, a, no, solo se usan con singulares. Por eso lo estamos utilizando con there is. Okay. Ahora, voy a utilizar a, cuando mi noun o cuando el, el, prácticamente el, el objeto o la siguiente palabra que le sigue comienza con una, un sonido de consonante. Okay. Okay. Un sonido de consonante. Entonces, en este caso puede ser there is a computer. Sorry. There is a computer in my, in my room, for example. There is a computer. El sonido este que yo tengo acá es un sonido de consonante. Entonces, yo lo puedo combinar con a. Luego vamos a utilizar an. Siempre es para singular. Como les decía, los tres son para singulares. There is an. Y la siguiente palabra tiene que ser con un sonido de vocal. Okay. There has to be a vowel sound for you to continue and use the second word. There is an. There is a, what? Apple. There is an apple. Thank you. Very good. There is an apple in my refrigerator. Acaba que una tengo. There is an apple in my refrigerator. Right. Now, this is a vowel sound. Ese es un sonido de vocal. Okay. Los sonidos de vocales son bastante parecidos a los que nosotros utilizamos en español. So, ah, ah, i, 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 o, and u. Bastante similares a los que tenemos en español. Okay. And then we have there is no. There is no. Cuando vamos a utilizar no, cuando no hay algo. Right. There is no, there is no cure for COVID. Uy, qué feo ese ejemplo. There is no cure for COVID. Cuando algo no existe. ¿Verdad? Y lo podemos utilizar este con el singular. No hay cura para el COVID. There is no cure for COVID. Right. So, that's when we use a, an, and no. Okay. Esto, recuérdense que depende del sonido, no con la letra con la que se escribe. ¿Por qué? Porque podemos decir, there is, tenemos acá, mp3. Si tengo mp3, ¿qué llevaría acá? A or an? A. There is. A. A. Mp3. Very good. ¿Por qué? Porque como nosotros ya nos podemos a la vez a dar, sabemos que la m no se produce mp3. Right. The pronunciation is mp3. There is a mp3 in my, in my bedroom. Right. There is an mp3. Very good. Then, we're going to make sure that we pay attention to the sounds. Is that part, is this part clear? ¿Tienen alguna pregunta sobre este? No. No? No. No del momento. No del momento. Okay. Let's continue. So, if you take a look at the examples that we have here on the computer, right, we have, there is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt. There is no clothing factory around the corner. Right. There is no clothing factory around the corner. And then, we have, there are, plus plurals. Okay. ¿Cuáles son los plurales acá? En este, en los plurales. Cuando decimos plurales, estamos hablando que es más de uno, ¿verdad? Más de uno. So, we have companies, supermarkets, hospitals, okay. So, we have companies, supermarkets, hospitals. And then, we have quantifiers, okay. Porque el tema sí es, there is, there are, plus quantifiers, plus nouns. ¿Cuáles son los quantifiers que tenemos acá? En este caso, a lot of, some, and no. Okay. Bien, se ve aquí. Miren este y miren este. Son iguales. ¿Cuál va a ser la diferencia de estos? There's no, there are no. ¿Qué onda? El último está contractado. El to be. Sí, podría ser el to be. Pero en el to be, el to be solo nos ayuda a reafirmar que estamos hablando ya sea de singular o de plural. ¿Qué pasa en este caso? Nos vamos a fijar que hay después de. Después de. Miren acá. A, está, es plural. Exacto. Quiere decir que lo podemos ocupar en ambos casos, pero siempre va a tener un significado totalmente distinto. Basado en el plural que tiene después. Pues, en este caso, estos plurales que nosotros vemos acá, ATM, Recruitment Center, Clothing Factory, estos plurales y estos singulares se llaman nouns. En inglés les decimos nouns. Okay. Ustedes ya saben de subject, ya saben de verbs. Ahora vamos a saber sobre nouns. Y estos son los nouns. Nouns, 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 and nouns. ¿Qué son los nouns? Nouns are pretty much all the things that you can see, that you can touch, right, or that you can feel. Son todas las cosas que ustedes pueden ver, tocar, sentir, oler, todo lo que está a nuestro alrededor y que podemos nombrar es un noun. Por ejemplo, por ejemplo, cell phone, notebook, mug, post-it, colors, flash drives, scissors. Todos estos son nouns. Todos estos son nouns. Todo lo que yo puedo tocar, todo lo que yo puedo ver, todo lo que puedo nombrar son nouns. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No. No. Ok. Very good. Vamos a recordar de los nouns porque ya lo vamos a ver. Ok. So I will stop sharing. Let's continue here. No tenemos preguntas. Ahora vamos entonces con un poquito más de explicación. Now, when we have there is and there are, look at this. It says here, we use there is and there are with quantifiers. ¿Cuáles eran los quantifiers que vimos anteriormente? Los que acabamos de ver, ¿cuáles eran los quantifiers? A lot. A lot. A lot. A lot of. Some. 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 Uh-huh. What else? No. No. Uh-huh. Another one? Un. 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 And un. Very good. These are some examples. These are some examples. Ahorita, recuérdense que el manual nos muestra uno y a mí me gusta mostrarle otros más. Ok. So, are we clear with this? Yes. Yes? Ok. Very good. So let's continue. Now, we have here, it says examples. Right. We use there is, there are with quantifiers. To describe amounts of nouns. To describe amounts of nouns without using numbers. ¿Qué significa without? Sin hacer el uso de números, vamos a utilizar los quantifiers para describir cuál es la cantidad de aquellos nouns, aquellos sustantivos que yo tengo. Ok. Ok. Veamos el ejemplo. Tenemos acá, there is. Right. With there is, since it is singular. Right. I actually have here, there is some male. Right. And, these two. De estos dos, ¿cuál creen que ustedes que es el quantifier? Some. Some. Very good. Some is the quantifier. And then milk is the noun. Milk is the noun. Then, we have something else. And look at this. Is there enough coffee? Is there enough coffee? ¿Cuál es el quantifier? Enough. Enough. Very good. Enough. Y el noun? Coffee. 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 Y luego tenemos, there isn't any money. There isn't any money. Quantifier. Any. Now. Any. Exactly. Any is the quantifier. Very good. Ahora, fijémonos bien en la estructura. Nosotros siempre nos fijamos en la estructura para entender cómo se construyen estas oraciones en inglés. Ahora, tengo la estructura acá. Let me see here. No. I have, there is. Plus. Quantifier. Plus. The noun. And this is a sentence, or this is a sentence with there is. In positive form. In affirmative form. Okay. En la forma afirmativa. There is some milk. Okay. Acá la tengo. There is some milk. Ahora, yo quiero que se, yo quiero, sorry. Yo quiero que se fijen en la pregunta que está en el ejemplo. Is there enough coffee? ¿Cómo puedo hacer yo para que esta oración hacerla en pregunta? Is there some milk? Is there some milk? Lo único que yo tengo que hacer es pasar esto al inicio. Is. Esto después. There. Some milk. Very good. Is there some milk? Miren que fácil es hacer una, una pregunta. ¿Verdad? Si tengo la pregunta en afirmativo, después la puedo hacer, si tengo la oración en afirmativo, luego la convierto en pregunta. Y me queda, is there some milk? Right. Is there some milk? Uy, mira esa milk, me queda al revés, tengo dislexia. Is there some milk? Right. Solo cambiamos la posición. Ponemos el verbo to be al inicio y luego ponemos there. Is there some milk? And then we're fine. Luego la forma negativa. Fíjense bien la forma negativa. Pueden contractarla o no pueden contractarla. Here. There is not any money. There isn't any money. Right. Y tenemos el quantifier. There isn't some milk in the refrigerator. There isn't some milk. There isn't any milk in the refrigerator. Right. ¿Entendemos cómo vamos armando las oraciones y las preguntas con there is? ¿Se entiende? Yes, maybe. Maybe. Do you have a question? Ahí igual solo vamos a pasar el negativo al principio para hacer la pregunta. No, no hacemos preguntas negativas. No. En inglés podemos llegar a hacer preguntas negativas. Eso lo podemos ver en avanzado. En los niveles avanzados. Pero ya tienen otro propósito. No se puede entonces. Sí se puede, pero no en este caso. No aplica. Esa la vamos a ver después. Cuando llegamos en avanzado. Nivel, allá, nivel 12. Para que no nos confundamos. Sí, para que no nos confundamos. Pero acá, preguntas y afirmativas y oraciones negativas y positivas. Lo mismo vemos con there are. With there are, we have. Ok, póngale en mute entonces, please. Con there are, we have. Wendy está al revés. ¿Ah? Wendy está al revés. ¿Al revés? Sí. Sí, Wendy aparece al revés. ¿A usted? Es que le he puesto así porque no escucho nada. Y trato de escuchar, por eso la pongo del lado. Sí, yo tengo un problema y lo compartí. No escuchaba nada. Pero es por la tormenta que estoy apando. ¿Qué es Mariela? La tormenta. ¡Fuerza! ¡Fuerza por error! ¡Fuerza! ¡Fuerza por error! Bye. Ok, so let me continue here with the second part, with the second part of this, because there are a lot of things that we need to know. Here with there are, with there are, it's pretty much the same. The only thing with there are is that you have to pay attention to the quantifiers that we use for plurals. Para los plurales, y si se fijan, hay unos quantifiers que los podemos utilizar ya sea para plurales o singulares. ¿Cuál es el quantifier que aquí podemos ver que podemos utilizar para plurales o singulares? ¿Cuál es? Son. Son. En. Many. 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 Y Arin. No. Arin no es un quantifier. René. Sorry. And no. And no. No. Enough. Ahí podríamos agregar a lot. Yes. ¿En cuál de los dos agregaría usted a lot? Jessica, ¿la utilizaría en there is or en there are? No. There is. There is. Disculpe, Eric, lo voy a poner en mute porque usted sí se oye bastante sonido atrás. Jessica, si usted quiere utilizar a lot, ¿en cuál de los dos lo pondría usted? ¿En there is o en there are? ¿Se fue Jessica y Johanna? And there are. And there are. Very good. And there are. Acá, and there are, es donde vamos a utilizar a lot, a lot of, many. Son palabras que nos van a ayudar a representar que hay más de uno. Several. Muchísimos. Many. Muchos. A lot o a lot of. ¿Ok? Son palabras que nos dicen, ah, hay más de uno. Hay tres, hay cuatro, hay cinco. ¿Ok? También podemos utilizar some y enough para describir que hay más de uno. ¿Cuál es la diferencia acá entre el uso de some y enough? Fíjense bien en el, en los nouns. Fíjense bien en los nouns. ¿Qué pueden ver en los nouns? En los nouns, cuando decimos there is some milk, una cosa que vamos a ver es que la palabra milk, que sea leche, no se puede contar, no se contabiliza. No podemos decir en español, sí. Así que no pensé en español. Pero en inglés, we cannot say one milk, two milk, three meals. No. It's what we call as a noun, it's uncountable. Uncountable noun. Exactly. Uncountable noun. Ok. Also with coffee. We cannot say one coffee, two coffees, three coffees. No, that is wrong. It is also uncountable noun. Ok. But, when we are using with the R, we can say. No se podría decir al final, tal vez el coffee, una, eh, bote de café. O sea, ahí sí podría contabilizarlo como uno o dos, igual con la, la leche, una lata de leche. Ajá, pero ese ya es el quantifier. Ese ya es el quantifier. Esos son los que tenemos acá. Porque podemos decir, there is, there is a cup of coffee on my desk. There is a cup of coffee. Entonces, ahí sí ya lo estoy contabilizando. Como una taza. Como una taza de café. Pero eso se llama quantifier, que es lo que estamos viendo ahorita. Muy bien, muy buen, muy buena análisis. Ahora bien, tenemos acá en el plural, there are, fíjense bien. Tenemos siempre some and enough. Ok. But the nouns with shares and eggs, they are countable nouns. Porque podemos decir one share, two shares, three shares, and that is perfect. Ok, we can say one egg, two eggs, three eggs, four, five, a million eggs, and that is correct. Ok. Entonces, esa sería la diferencia entre el uso de estos cuando estamos utilizándolos con there is, el uso de some and enough, y el uso de some and enough cuando estamos utilizándolo con there are. Is that clear? ¿Se entiende más o menos? Sí, no, no me escuchan por la lluvia. Yes. 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 Ok. Very good. Ok. Si tienen preguntas, háganlas. Permítanme que voy a ver el chat. No sé quién ha escrito en el chat. Veamos qué preguntas han hecho en el chat. No son preguntas, les comunico. Ok. Now. Me emocioné de más. Ok. Let's continue. Let's take a look on this. With there is and there are, yo sé que les estoy dando mucha información, pero veamos qué que agarramos acá. Con there is and there are, les decía que se utilizan nouns, ¿verdad? Los nouns que vamos a utilizar. Con los nouns que vamos a utilizar, veamos acá, tenemos countable nouns and, sorry. We have countable nouns and we have uncountable nouns, right? Los que se cuentan y los que no se cuentan, ¿verdad? Prácticamente estos son los que necesitan siempre, siempre un quantifier para si los queremos contar, pero por sí solos no se pueden contar. Ok. So, countable nouns, it's a noun that can be counted using numbers. Only countable nouns can be plural. Solamente los sustantivos contables pueden ser plurales. Miren esto, only. Right. So, like I was saying, one chair, zero eggs, hundreds of people. Tenemos números adelante de ellos que nos dicen que los podemos contar, ¿ok? Now, what else do we have? In this case, we have uncountable nouns. Los números no contables o los que no se pueden contar. We have uncountable nouns here. A noun that cannot be counted using numbers, pero sí los podemos utilizar con quantifiers. We treat them as singular without a or an. ¿Ok? No podemos utilizar a y an con estos uncountable nouns. No podemos decir a water, a time, a money. No podemos decir eso. Eso estaría incorrectísimo. Entonces decimos water. No podemos contar el water. No podemos decir one water, two waters, three waters. That is not possible. A time. One time, two times, three times. No se puede. Cuando estamos diciendo time, como tiempo. ¿Ok? Como tiempo. Si ya lo decimos, como veces, si se puede. One time, two times, three times. ¿Ya ven? Eso es diferente. Es la misma palabra con un significado distinto. Teacher. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es hundreds? ¿Qué es? Hundreds of people. Ah, hundreds of people is like 100 to 100. Cien. Cientos de personas. Ah, cientos. Ah, ok. Cien. Cientos. Cientos de. Hundreds of people. Hundreds of people were in the stadium last Sunday. Ok. Agarrando COVID. Ok. Ok. So in here, these are uncountables. ¿Qué otros pueden ser nouns that are countable nouns? ¿Qué otros ejemplos podrían darme? The countable nouns. Animals. Animals. Ok. Cats. Dogs. One dog. One cat. One chicken. Very good. One snake. Vegetables. Very good. One strawberry. One apple. One tomato. Two tomatoes. Three tomatoes. Very good. And what about uncountable nouns? Estos son un poquito más, más difíciles. Porque son aquellos que son más abstractos. Ok. Son como más abstractos. También podemos utilizarlos como los sentimientos. Uncountable nouns. The sand. How do you spell that? Ah, sand. Very good. Sí, es cierto. The sand. Sand. That is one. Ajá. What could be another? Light. How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Eh, c, l, o, u, d, ok. S. S. Ok. In this case, we can say there are a lot of clouds in the sky. Clouds, it is cantable. Clouds is cantable. Clouds lo vamos a poner aquí arriba. Y si hay muchas reunidas. Then you say there are a lot of clouds. There are several clouds. There are many clouds in the sky. Mm-hmm. ¿Qué hay? Feelings. Feelings. Ok. For example, hate, love. Love. Mm-hmm. Those are uncountable nouns. Right? Pain. Exactly. Ah, pensamos lo mismo. Very good. Pain. Those are uncountable nouns. Ok. ¿Alguna pregunta acerca de eso, chicos? No. No? It's clear. No? It's clear? What about the others? No. A question. Yes? No questions? No questions? No questions. ¿Alguna pregunta? Ok. Sigamos entonces. Si no hay preguntas, sigamos. Eric estaba, decía que tenía una pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Eric? Yes. Este, en el caso de aparecer los no contables. Ajá. Veo que aparece money. ¿Se puede tomar como no contable? Money. Es, es no contable. Correcto. Es no contable. La palabra money es uncountable. Pero si usted dice, por ejemplo, la palabra dollar, eso sí se cuenta. One dollar, two dollars, three dollars, four dollars. Pero money no se puede contar. Ok. Ok? Very good question. Very good. Money is a whole thing. Como dinero. Un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro. No, you cannot count money. Very good question, Eric. Any other question? No? Ok. So let's go ahead and start. Now, if you take a look at this, the use of there is and there are, for example, what we need to do is that, let me show you this, we need to go ahead and think pretty much about the things that exist. There is, there is significa que existe. Right? So we use there is with singular countable nouns and all uncountable nouns. We use there are with plural countable nouns. ok, piense bien acá con que lo estamos usando ok there is with singular countable and all uncountable y there are with plural countables only quiere decir que con there are no puedo utilizar uncountable nouns ok, porque ya there are es para plurales ok, y los uncountables no tienen plurales así de sencillo ahora what are we going to do for example we are going to say there is en ese cuarto donde yo estoy I can tell you there is oh there is a box of color pencils es la única que está aquí there is one box of color pencils ok there is a box of color pencils there is a pair of scissors there is a pair of scissors solo hay una o puedo decir por ejemplo there is one laptop in this bedroom right and I can say for example there are a lot of books in this bedroom in this room hay muchos libros there are a lot of rooms a lot of books here in the room what can you tell me or can you tell me some things that are there in your room donde ustedes están que hay I can say here there is here there is one cell phone that's it table pencil book but Eric use there is or there are there is there is what me puedo poner la pantalla teacher please la pantalla no tiene ejemplo todavía ahí está pero no tiene ejemplo ok there is one pencil there is one table ok there is there is one pencil si va a utilizar si va a utilizar one si va a utilizar one utilice one one pencil si va a utilizar a utilice a there is a pencil puede utilizar cualquiera pero no puedo usar los dos al mismo tiempo there is a TV very good there is a TV there are a lot of trophies oh there are a lot of trophies ok very good there is a bell there is a bell ya está viendo la cama yeah there are two windows there are two windows ok there is one window in my room ok very good there is one picture oh no two pictures there are two pictures I have another one here next to me what else Eliane Carla Marielos Edwin Walter examples with the listen there are look look around look around in your in your room there is a pencil there is a pencil ok very good there is a TV ok very good there is a TV there is a guitar there is a guitar ok there are some treasures there are some treasures there is a telephone there are many chairs there are many chairs there is there is calculator there is a calculator very good there are many pillows there are many pillows oh my goodness pillows ok there are many pillows ok there are many spoons there are many spoons spoons ok there are many spoons ok there is an eraser there is an eraser an eraser an eraser ok Abel what what is there in your in your room aparte la niña there is a glass there is a glass there is a glass ok very good piensa bien there is a mirror there is a mirror ok Joanna hello hello Joanna can you tell us what you have in your bedroom or in your room con there is in the R Eliane there are some dogs there are some dogs like animals ok there are some dogs ok very good I imagine there are more than two or three or four ok Briseida what about you there is computer there is there is headsets 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 ok eso lo que quiere decir alguien dijo glass creo que a ver fue there is a glass he said this look at this there is there is there is a glass cuando decimos there is a glass puede ser un glass como un vaso un vaso there is a glass un vaso o puede ser solamente ya has visto esas ventanas que tienen unos vidritos así así que se ponen unos vidrios que se abren ok there can be a glass of the window right a glass ese también sería un vidrio pero también lo podemos utilizar para cuando estamos hablando de lentes glasses glasses muy similar para que no se van a confundir ok glass en glasses diferente información ok en este caso lentes como los que usted tiene pero en este caso usted va a decir there is a pair pair of glasses in my room in my desk for example a pair of glasses un par de anteojos aunque solamente vemos que René tiene uno solamente está usando un nosotros decimos en español anteojos y solamente sabemos que es de uno pero en inglés en inglés se dice a pair of todo lo que tiene dos cosas como por ejemplo los pantalones tienen dos piernas los pantalones entonces se dice a pair of pants a pair of pants un par de pantalones pero solo le están dando un pantalón no le van a dar dos ok pero así se dice así se dice a pair of pants si así se dice a pair of glasses a pair of pants a pair of scissors y solo les estoy dando una miren porque tiene dos cosas acá solo es una ok now we are going to do one exercise from the book that we have there oh let me show you this exercise I have another an extra exercise for you and I need you to tell me the answers right now it says practice complete the sentences whether there is or there are in the positive negative or question form as shown in brackets ok it says here a jacket five books shares and milk how do you think you can answer this how can I write the answers here is there the first one is a sentence it's positive there is a jacket there is a jacket there is a jacket what about the next one there are five books there are five books very good there are five books plural very good then it says shares solo shares are there are there many are there many shares are there many shares or someone say are there some shares right are there some shares are there a lot of shares for the party okay very good for the quinceañera what about milk are there a lot there are there some milk okay recuerden second milk is uncountable podemos utilizar there are with uncountables podemos hacer eso there are there is there is there there some milk is there some milk I wanna I wanna prepare some cereal some cornflakes okay is there some milk siempre que tenemos uncountable nouns siempre que tengamos uncountables no utilizamos there are para nada porque there are solamente es con countable nouns countables 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 all the time okay teacher y en la segunda teacher en la segunda dice que es negativo así es oh es negativo how can you write the negative there aren't five books there aren't five books okay very good there aren't five books very good and these are the answers that you can have there for this exercise let's move to the next activity let's see here now now we're going to do this one in this activity we're going to do something very very simple because the book is giving us already the quantifiers and some of them right in some of them in the other ones we need to make sure that we either add or not the quantifiers complete the exercises with there is or there are and a quantifier if possible and the first one says marketing presentation across the street in the morning okay what is the noun that I need to put what is the noun in this number one what is the noun marketing presentation marketing okay yes so if I have this this one goes here there is marketing presentation or there is a marketing presentation across the street there is plus a quantifier there are plus a quantifier okay now we're going to do this right now individually this is on your manual this is on your manual guy i think it's on page 42 i believe so okay there you are now we are going to continue let's see let's it's 42 40 42 40 something 42 do 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 Gracias por ver el video. Les puse mute para cuando participemos se pongan atentos porque todos tienen mute ahorita, por el sonido que se escucha de la lluvia. Gracias. 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 Ana Guadalupe Acosta de Cruz. She left. Okay. Wendy Johanna Ruiz González. Present. Okay. Very good. One moment. Let me see here. René Alfonso Madrid Escalante. Present. Thank you. Jennifer Madaly Hernández Mejibar. Eric Macario Pérez Ramírez. Present. Briseida Mabel Aviles Zelaya. Present. Pausa Antonio Landa Verde López. Present. Carla Marielos Guevara Callejas. Present. Wendy Yesenia Arita González. Present. Edwin Antonio García Hernández. Present. Roselena Figueroa Hernández. Jessica Joana Guardado de Medrano. Alexander de Jesús Palma Amaya. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Present. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. Carla Díazet Colocho de Parada. Present. Abel Edgardo Martínez Hernández. Present. Eleani Alejandra Nativis Rivera. Present. Walter Mauricio Morales Araujo. Present. Thank you. How Susana got disconnected. Okay. So. Do you have the answers? Did you finish? Ya tienen las respuestas? No yet? Yes. Yes. Okay. Let's wait for the others then. Esperamos! Esperamos por los demás. Un ratito más. Y ya? 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 Ok, Walter, ¿estás terminado? ¿Mariela? ¿Fausto? No he enseñado todavía. ¿No? Ok. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Gracias. ¿Marielos? Sí. Muy bien. ¿Edwin? Sí. Ok, muy bien. Eliane, ¿estás terminado casi? Sí. Ok. ¿Abel? Sí. Muy bien. ¿René? Solo una. 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 Ok. Ok. Solo una es missing. Cuando le falta una. Me falta una. Me falta una. Me falta una. Only one is missing. Ah, ok. Ok. Let's see some of the answers. veamos algunas respuestas que tenemos. Porque nos queda un minuto prácticamente. So, let's see here. Some of the examples. What do you have for, leamos la respuesta que tenemos en number one. What do you have in number one? Eh. Eh. Walter. Sería. There are is a marketing presentation across the string in the. Uh. 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 Pero no puede decir. There are is. Walter. Solamente tiene que escoger uno. There is or there are. Uh. Sería. There is or there are. There are. ¿Por qué escoge there are? Porque. Habla de una calle y de una presentación. No. En este. En este. En este caso. Walter. Solamente está hablando de la. Del marketing presentation. Una sola. No está hablando del. Across the street. Me está diciendo dónde está localizada. Recuerdese cómo damos direcciones. There is a marketing presentation across the street in the morning. Así sería. Esta es. La. Dirección. O dónde va a ser. Dónde va a ser. Así lo había hecho. Miren teacher. No sé. Quizás a la palabra pronunciarlo. Miren. Quizás se lo había pronunciado mal. Ok. Sí. Porque sí lo había hecho. Ok. Perfect. Perfect. What do we have for number two? One more. Tenemos espacio para uno más. La número dos. Eh. Mariela. There are many workshops down the street. There are many business workshops down the street. There are many business workshops down the street. Very good. Or there are some. Some business workshops down the street. Okay. Very good. Very good. Very good. Otras tres mañana. Todo el mundo nos está ayudando mucho la lluvia. Estamos mal con el internet. We will continue tomorrow. Este va a ser de los primeros ejercicios que vamos a hacer. Y vamos a ver la segunda parte de there is and there are. Porque no lo vimos todo. Ok. Vamos a ver la segunda parte de there is and there are. Please be a comment. Thanks for the opportunity. Recuerden que si reciben la encuesta. No la llenen. Por favor. Si reciben la encuesta en whatsapp. Solo recibala. Confirme de recibido. Y la vamos a hacer la packed since the last night. Y la vamos a hacer todos juntos el lunes. Ok. Ok. Si reciben la encuesta de evaluación. No la llene. La vamos a llenar todos juntos acá. Ok. Lunes a las 9 de la noche Y completen las actividades pendientes Por favor Para que tengamos todo listo para mañana Have a beautiful rainy night I see you guys tomorrow Bye bye Vayan a encolcharse Disfruten de la lluvia Bye bye